Yo me traje una Coca-Cola. Me gusta limpiarlo siempre antes de tomar. Yo limpio arriba. A mí me encanta la Coca-Cola, estoy con más del todo ahí. Pero bueno, es otra historia. Qué rico, ¿verdad? Ah, ahora mira. Oh my God. Qué rica Coca-Cola. Wow, lo voy a dejar para más tarde volver a tomarla. Ahora.